De la J, militancia en serio, nunca he tenido, ¿no es cierto? No, nunca he militado en un partido político. No, nunca. Pero te inscribiste, sí, por la Gladys Marín, cuando te encuentras con ella, la conoces con ella, y dices, ya, por usted sí que me voy a inscribir y voto. Sí, eso era el año 99, estaba con quimioterapia, había ido a ver varias obras de Marco Antonio de la Parra, la puta madre, fui a ver la madre Coraje, no, Santa Juana de los Mataderos en ese tiempo, con una muy buena actuación de Paulino Urrutia, como siempre, y me impactaron mucho esa obra, era muy política, y me cuestioné mucho la participación política. Sabía que esto era una trampa y todo el cuento y todo eso, pero también estaba en, con la espada, entre la espada y la pared. ¿Yo qué hago? Porque estaba como en el tercero o cuarto ciclo de quimio, no sabía mucho en qué familia iba a quedar, ¿cachai? Si iba a estar ahí con el pijama de palo o con el otro, con el otro pijama. Y la vi a la señora, conversé con ella, y dije, ah, esto voy a hacer. ¿Ella no estaba enferma? No, pues ella no estaba enferma. ¿Era usted el que estaba enferma? Sí, después me tocó conocerla, pero también conversamos nuevamente cuando estuve enferma. Me invitaron a participar en un acto, yo creo que ahí me gradué de comunista, para mucha gente, porque me invitó Lautaro Carmona, que le agradezco mucho ese momento, fue un momento muy emocionante para mí. Yo pocas veces he sentido algo como lo que sentí ahí. Era la estación Mapocho, y a Gladys Marín le iban a entregar la medalla Sandino. Y venía el presidente Diego, o sea, Daniel Ortega. Daniel Ortega, expresidente de Nicaragua. Claro, y me pidieron hablar, claro, y me pidieron hablar. Entonces yo dije, ya, voy a hablar. Y escribí una especie de discurso, no sé, un manifiesto, por llamarlo de algún modo, y me acuerdo que era la estación Mapocho mirando hacia el poniente, donde está la escalera ahí de la estación Mapocho, empieza la Feria del Libro, y termina de cantar... Por donde partían los entrenes. Claro, los inti y mani terminan de cantar El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, en el arco, la estructura de metal se va metiendo el sol, se ilumina y me toca a mí. Y fue lindo, fue como el gol iluminado de Elías Figueroa. Y empecé a hablar un discurso de lo que yo sentía de la persona de Clávez Marín. Y lo publicó el siglo, el diario El Siglo lo publicó en la contratapa. O sea, tengo como siete copias de eso, porque es bonito, nunca había pensado que iba a estar hablándole a tanta gente, y sentía la conexión, sentí la vibra de la gente, y lo que estaba diciendo hacía eco en la gente. Y eso fue algo muy potente, así, como hacer un gol a estadios llenos. En esa época también el Partido Comunista estaba muy en algo, en lo que entiendo que estás todavía, que era excluido, entre comillas, del Congreso Nacional, no estaba en el Parlamento. Hoy día acaban de subir a seis parlamentarios, hay seis diputados. Hay una canción de Silvio que dice, Si la desesperación hace blanco y se cierran los laicos colegios. La desesperación. El suertilegio. Sí, es la desesperación. Yo creo que caen algunos partidos políticos, alguna gente, y creen que desde dentro van a cambiar algo de esta estructura, de este candado chino, de esta camisa de fuerza. ¿Pero, Pati, cambia la percepción del Partido Comunista? De ese episodio que hablas de la estación Mapocho. Ah, claro, bueno. Sí, bueno, esto es una cosa de táctica y estrategia, pero yo no estoy en la táctica y la estrategia de ellos. Yo desde fuera, claro, creo, no hubiese hecho ese consenso. Pero el interés de un partido es mucho más grande que el interés particular que voy a tener yo. Entonces ellos funcionan como partidos. Y son muy alineados como partidos y muy organizados como partidos. Yo creo que el partido es uno de los más organizados. Porque hay un amor. Porque hay un amor, ahí nos mueve el dinero. Ahí nos mueve el dinero, como los partidos grandes. El Partido Comunista es un partido que tiene historia y tiene tradición y por algo no lo voy a apelar ni discutir con ellos porque lo respeto. Pero sí, no hubiese hecho yo eso en la dirigencia de un partido político. Pero yo no soy nadie. Eso quería decir. Yo no soy nadie, claro. Pero respeto su posición porque hay que esperar cómo se mueve el ajedrez. Ya está la Camila adentro, ya está Carol Cariola, está Cristian Cuevas, está Daniel Núñez, está Lautaro, no sé, está Telier. Y es gente que no puedo negar que... Y Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez también. Y es gente, Hugo Gutiérrez que hizo mucho por los derechos humanos, la Nostelier que también se la jugó.